El día de ayer en una asamblea se menciona que hubo una suspensión de derechos sindicales. Yo quiero decirte que mis derechos, yo solicité una licencia sin goce de sueldo y obviamente ya los tenía suspendidos. Desde antes de que estuviera de candidata del Partido de Acción Nacional, donde fui invitada como ciudadana, yo solicité una licencia para respetar todo lo que señala la ley. Entonces, actualmente yo sigo con una licencia sin goce de sueldo. Yo me dirijo directamente cada mes a este cali, pago mis cuotas y las cuotas patronales de esta licencia que yo tengo. A mí en nada me afecta esa famosa suspensión de mis derechos por 30 años. Ojalá que me garanticen que voy a vivir hasta los 80 y agarro el documento feliz. Yo te quiero decir que fue una completamente violación a los derechos sindicales de todos los compañeros, específicamente de mis compañeros de la planilla blanca, en el sentido de que jamás fuimos notificados de ese proceso que se llevó. Pero aparte de que no fuimos notificados, no fuimos notificados, pero tampoco fuimos vencidos en un juicio. O sea, la propia constitución te señala en el artículo 14 y 16 que tienes derecho a ser oído vencido en un juicio y presentar pruebas. En este caso, ninguno de mis compañeros fue y presentó ninguna prueba. Obviamente nos vamos a ir en vía de amparo, nos vamos a defender para limpiar el nombre de mis compañeros y el mío personal. Y pues esperamos que los compañeros burócratas se den cuenta que esto es una cortina de humo. Donde deberían de estar preocupados es en buscar que Iztecali tenga la fortaleza para seguir jubilando y pensionando a los compañeros y no tenga estos quebrantos de préstamos de 600 millones que ponen mucho en duda por qué Iztecali está endeudándose cuando su situación es muy crítica. Además de que deberían de estar preocupados por los incrementos del 2019. Cuando yo fui líder, yo firmaba las negociaciones desde el mes de noviembre y ahorita vemos tristemente que ellos siguen sacando las negociaciones tardías, donde no vemos jubilaciones, no vemos préstamos, no vemos movimientos escalafonarios y no vemos tampoco los incrementos en tiempo y forma. Aunque antes de hablar de lo de la cortina de humo, ¿no es una revancha o una venganza en relación por lo que sucedió con todo el proceso accidentado, con Genaro Díaz, que se le identifica directamente con usted? Todo eso, ¿no sería un revanchismo de parte de la actual planilla? Sí, es un revanchismo por muchas cosas. Yo estoy ahorita molesta porque se mencionó mi nombre en un préstamo de 600 millones que sacó Iztecali para beneficiar al gobierno del Estado y que cumpliera ciertas obligaciones, pero los dirigentes ya sabían, ellos sabían desde junio que firmaron en la junta directiva. Y el que cae, otorga. Y si no es una situación grave, ¿por qué no se comunicó a la base? Cuando yo lo hago público el día de ayer y me desmarco de esta situación que se da con Iztecali, de este endeudamiento que Iztecali contiene, pues curiosamente ellos llegan y la asamblea fue, vamos a correr a los 120 y hay que lincharnos y hay que llevarlos a la hoguera. Pero en realidad no tiene nada sólido. Victoria Venturi ha sido una mujer que ha trabajado siempre por el gremio.